¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Para el otro lado! ¡Voltea a ti! ¡Vamos, chico! Señor Miller, regrese por la carroza. Sí, señor. El resto, manténganse vigilantes. Todo está bien. Ya estoy aquí. La cuarta víctima, Jonathan Masvat. Ya veo. Y... la cabeza. No está. Se la llevaron. ¿Se la llevaron? Interesante. Muy interesante. ¿Qué cosa? En casos de cadáveres sin cabeza de este tipo, la cabeza es removida para evitar la identificación del cuerpo. Pero sabemos que este era Jonathan Masvat. Precisamente. ¿Por qué fue removida la cabeza? ¿Por qué? Sí. ¿Han movido el cuerpo? Yo lo hice. Nunca se debe mover el cuerpo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las zancadas son gigantescas. El atacante le dio alcance a Masvat. Volteó a su caballo. Regresó. Regresó a reclamar la cabeza. Regresó a reclamar la cabeza. Sí. Hay una reacción química. Muestra que hubo un singular y poderoso tajo en el cuello. No. Interesante. ¿Qué cosa? La herida fue cauterizada en el mismo instante. Como si la propia hoja estuviese al rojo vivo, y aún así no hay llagas, ni carne echa moscada. El fuego del diablo. Está alerta. Dice en el libro de Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Porque tu adversario el diablo, como un río.